Tuvo todos los elementos de una conferencia de prensa al estilo Trump. Durante 81 minutos el presidente respondió a las preguntas de los reporteros reunidos en el Hotel Palace de Nueva York. Lo hizo a su manera, con exageraciones, contradicciones y hasta críticas para las mujeres que han acusado a su nominado a la Suprema Corte de Justicia de conducta sexual inapropiada. Trump aceptó que las denuncias sobre su comportamiento sexual han afectado la forma en la que el presidente ve las acusaciones que enfrenta el juez Kavanaugh y en una clara referencia al movimiento MeToo, dijo que estos llamados a la rendición de cuentas lastiman al país. Trump condenó lo que calificó como obstruccionismo por parte de los demócratas en el Congreso y se refirió a la posibilidad de que el subprocurador Rod Rosenstein, encargado de supervisar la investigación del fiscal especial Robert Mueller, sea despedido. Al mencionar el acuerdo comercial alcanzado con México para modernizar el tratado de libre comercio, el presidente criticó a Canadá por lo que llamó un trato injusto, aseguró que no había querido reunirse con el primer ministro de ese país, Justin Trudeau. Funcionarios del gobierno canadiense negaron que Trudeau haya solicitado una reunión con Trump. Además de acusar a China de buscar tener injerencia en las elecciones legislativas de noviembre, Trump dijo que el país estaría en guerra con Corea del Norte si no fuera por él. Una conferencia de prensa al estilo Trump, en la que el protagonista fue solo uno. No, no es cierto.